Con el objetivo de acercar a la realidad política y social a los nuevos creadores y que conozcan a fondo los temas como la violencia que se vive en el país, de manera que se preparen guionistas cinematográficos críticos, se realizará como parte del Festival Internacional de Cine en Guadalajara el octavo encuentro con los creadores. En año con características electorales, desde luego queremos también ver la situación política del país y que vienen varios materiales sobre el caso y que por ende eso se verá reflejado en este encuentro con creadores. Además era el espacio para presentar la campaña Ponte en los Zapatos del Otro, encabezada por el poeta Javier Sicilia. ¡Gracias!